Hay una vida que es superior a cualquier otra, una sin principio ni final. Una vida divina que se hizo alcanzable en un madero, donde un último aliento se convirtió en nuestro primero. Es una vida que nace en lo sencillo, en lo secreto, y que transforma completamente a quien la experimenta por dentro. Y de ella conoceremos juntos. Somos Majo y Dan, y bienvenidos a Vida Encontré Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este, su podcast. Vida Encontré Podcast, bienvenidos a este episodio, un episodio por semana. Qué emoción encontrarnos aquí nuevamente en un día lluvioso en Monterrey, eso es un milagro. Ese es un milagro, gloria a Dios por eso, así que por eso está más nubladito. Y bueno, en el episodio anterior estuvimos respondiendo sus preguntas, espero que lo hayan disfrutado, nosotros lo disfrutamos muchísimo. Fue como una pequeña pausa comercial antes de ahora sí echarnos un clavado en todo lo que queremos hablar de la cruz como frontera. Y antes de introducir el tema del día de hoy, yo quiero dar un en inglés, disclaimer, no sé si esa es la palabra. Sí, una notificación, un aviso previo. Sí, y ni siquiera sé si es tanto un aviso previo, más bien es una aclaración. Ajá. Porque recientemente en nuestras redes sociales subimos un extracto en donde hablamos justo donde introdujimos el que la cruz, tenemos que quitar la mentalidad de que cruz es igual a sufrimiento y más bien intercambiarlo por cruz es frontera. Y algunos empezaron a decir, pero ¿cómo si en la cruz Jesús sufrió? Y claro, no estamos diciendo que la cruz… La herramienta de la cruz no fue sufrimiento. Exacto, la obra del sacrificio de la cruz no fue sufrimiento. Pero profundizando y meditando en esto, me vino en mente un ejemplo cotidiano que a mí me ayudan mucho los ejemplos cotidianos para entender realidades profundas y espirituales. Entonces, si a mí me piden recordar el día en el que nació mi hijo Noah y me quieren que yo lo exprese o lo… si hables lo que significa para mí con una palabra, no diría sufrimiento. Diría vida, emoción, no sé, expectativa, novedad, pero no diría sufrimiento. Aún cuando tú sabes que fue un día en el que claro que mi cuerpo padeció, claro que hubo sufrimiento involucrado, pero el sufrimiento era un sufrimiento para esperanza, que no se lleva el peso, es el hecho del sufrimiento, sino de la vida que vino. Entonces, la cruz no podemos, no podemos cuando la experimentamos la revelación de la cruz, ya deja de ser en sí la palabra que lo expresa como sufrimiento. Es vida, es novedad, es emociones. Totalmente. Y sí, o sea, acabo de recalcar que sí hay una parte de nosotros que experimenta el sufrimiento, pero no es la parte que predomina ahora en nosotros. Es la antigua naturaleza la que experimenta el sufrimiento, pero queremos que esa vaya terminando. Como dice Pablo, es necesario que este cuerpo natural se vaya desgastando. Ese es el que golpea. Sí, ese es el que golpea. Y esa parte de nosotros sí experimenta un sufrimiento, pero lo que nosotros, nuestra persona comienza a experimentar es la vida de Cristo, y ese no es sufrimiento, esa es la vida plena, la vida misma. Es mucho mayor, y venía a mi mente este versículo en el que dice Jesús que por el gozo puesto delante de Él, totalmente, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Claro que hubo sufrimiento, pero el gozo de lo que hay después de pasar por la frontera de la cruz, predomina, envuelve y se vuelve todo. En el que dices, vale la pena el sufrimiento, ¿qué implica? Porque simplemente sé que es el término de algo para el comienzo de algo nuevo. Así que con esta aclaración, adentrémonos a que la cruz es frontera. Y con este primer tema, ¿qué es? Sí, lo mencionaba ahorita, y me di cuenta que ya me estoy adentrando al tema, aunque estamos dando un aviso previo o una aclaración. Pero queremos hablar sobre esta frontera que encontramos en la cruz, que es la frontera de nuestra antigua naturaleza o la frontera de Adán para la entrada de la nueva naturaleza, que es la vida de Cristo. La cruz es la frontera entre Adán y Cristo. ¡Qué increíble frontera! Ahora tú dices, ¿cómo que qué increíble la frontera? Porque nosotros ya lo estudiamos y ya hemos estado emocionados hablando de este tema no solo entre nosotros, sino con la iglesia. Y el hecho de que lo compartamos contigo no es porque se nos ocurrió, no es porque, ay, ¿qué podemos dar de tema? Sino porque ha estado causando un efecto tan bello, no solo en mí, no solo en Majo, sino en nuestro matrimonio, en nuestra comunidad, en los pastores y líderes de nuestra iglesia, en la comunidad, en la iglesia. Es innegable la obra de la cruz y esta frontera entre Adán y Cristo que necesitamos y nos apasiona poder tocar este tema. Así es, y poder comprenderlo. Y para irnos adentrando, ¿por qué no comenzamos hablando de Adán? Adán, ¿qué representa Adán? Tenemos que ver que, obviamente, lo primero que te puede venir en mente si tú has leído la Biblia es, bueno, Adán, el hombre, el primer hombre, el que se introduce en el libro de Génesis, a quien Dios hizo y luego a Eva. Pero vamos a darnos cuenta cómo no solamente el nombre de Adán se presenta en Génesis. Vemos que es repetidamente usado en el Nuevo Testamento porque Adán representa más allá que una persona, un hombre. Él representa una naturaleza. Representa una naturaleza. Y aun cuando tú y yo nos vemos aquí caminando Adán entre nosotros, Adán habita en el ser humano. Está en el ser humano porque habla de una naturaleza. Ahora voy a tocar uno de los versículos que sí hemos tocado en los últimos episodios, pero lo voy a tocar brevemente para dar paso e introducción a este tema porque de nuevo en la conversación entre Jesús y Nicodemo en Juan 3 encontramos unas palabras que me llaman mucho la atención de Jesús y que nos abren puerta a este tema. Jesús respondió en el verso 5 En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6 Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Jesús está tomando algo de origen y nacimiento, origen y fruto, origen y producción. Y está, podríamos decir que está también haciendo una alegoría a algo también que sucede en Génesis. Y quiero brevemente irnos hasta el principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, para leer unos versículos que nos van a dar luz a todo este tema, nos van a dar abrir el camino para entender de lo que estamos hablando. Y en Génesis 1, verso 11, Dice Dios Esto es lo más importante de todo, que agregue esta frase, según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla, según su especie. Volvemos a ver esto aquí mencionado. Y árboles que dan su fruto con semilla. Y una última vez, según su especie. Tres veces vemos en dos versículos que Dios dice, según su especie. Lo que vemos en este día de la creación es que cuando Dios crea la vegetación, pone en la vegetación algo muy particular, que son semillas. Cada árbol, como tú y yo sabemos, puede producir fruto, pero no solo fruto, sino puede producir semillas que le permiten una multiplicación. Y eso es una palabra clave en esta enseñanza. Multiplicación. Una producción o una... La semilla es una réplica de la semilla original. Esa era la palabra que estaba buscando. Es una réplica. La semilla produce réplicas de algo original. Exactamente. Entonces, cuando Dios crea a Adán, me encanta que dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre solo no puede tampoco producir más, no puede producir más de la semilla, reproducirse. Entonces, crea a Eva. Todo ese es un tema inmensamente profundo. Y ya lo hemos tocado en Revelación con Cristo y la Iglesia, que fue muy especial. Entonces, si tú has seguido el podcast, ya nos estás agarrando la idea de a lo que vamos. Exacto. Pero uno se reproduce conforme a su naturaleza. Y en los árboles, en la vegetación, vemos este orden de Dios, de que no es posible que un árbol de manzanos de repente se reproduzca, reproduzca o de un fruto distinto a su naturaleza. Así es. Eso es lo que es capaz de ser. ¿Te acuerdas que hablaste de eso en un vlog? Sí, hace tiempo en un video, en un vlog. Sí, sí, sí. Es verdad. Que uno no puede producir algo que no sembró. Exacto. Y dices, bueno, ¿por qué me están hablando de biología? Yo me he dado cuenta que Dios usa la biología para darnos a entender cosas profundas espirituales. Jesús mismo utilizó tantas veces parábolas en donde hablaba de la semilla, de la planta, porque Él mismo revela su propósito dentro de su creación. Entonces, es muy importante el poder sí tomarte el tiempo de ver, ok, así es como operan las cosas desde el principio y como también en nosotros es de esta manera. Entonces, en resumen, uno produce y se multiplica de acuerdo a su naturaleza. Y estábamos hablando de que Adán es una naturaleza. Y sabemos que Adán y Eva, si conoces la historia, si no te animo a que puedas leer los primeros capítulos de Génesis, pecaron. Ellos desobedecieron a lo que Dios les había dicho. Y en resumidas cuentas, Dios pone dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la vida. Les dice, pueden comer de todos los árboles, excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás entra en escena, engaña a la mujer, ella extiende su mano, come del fruto, y luego le da a Adán. Ambos ingieren del fruto. Y no es en sí que el fruto estuviera contaminado, o sea, el fruto era pecaminoso. No, el fruto fue una evidencia de que ellos creyeron la mentira porque su corazón cayó en pecado de ambición. En ese momento ellos intercambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Ellos decidieron, a través de esta acción externa, decidieron empezar a vivir su vida independientes de Dios, intentando ser como Dios. Y en ese momento perdieron la vida, que era Dios mismo, es la vida. Hemos hablado que esta vida eterna es Dios. Y Dios les dijo desde antes que si comían de ese fruto morirían. Pero dices, tú lees la historia y no te das cuenta que ellos comieron del fruto y cayeron muertos. Pero sí hubo una muerte, y fue una muerte de su espíritu. Y la muerte, en su significado, si lo buscas en Google, uno de sus significados habla de que es una desconexión con el medio ambiente. O sea, cuando el cuerpo natural muere, pues ya está desconectado. Yo ya, si me tocaran y mi cuerpo está muerto, pues no siente nada. Pero en ese momento el espíritu del hombre murió. Y perdió su conexión con Dios. Sí hubo una muerte por el pecado. Porque el pecado siempre viene tomado de la mano de la muerte. Siempre. La paga del pecado es muerte. Y es ahí en donde sí, el espíritu fue lo primero que experimentó la muerte. Pero nosotros nos damos cuenta que esa muerte transiciona hasta el punto en el que nuestros cuerpos naturales mueren. Porque esa muerte viene y lo invade todo por medio. Porque hubo pecado. Porque la naturaleza del hombre falló. Sí. Yo por mucho tiempo pensé justamente eso. Bueno, pero el hombre realmente no murió. O sea, entonces, ¿qué sucede? Pero muere en una parte que quizá no se puede ver. Porque, o sí se puede ver, se puede leer. Pero quizá no era visible como tal. Porque se muere la parte que tenía y podía relacionarse con Dios. Y lo que sucede ahí es que ahora la naturaleza que Dios había puesto originalmente en Adán estaba ya distorsionada. Era otra ya. Ya era otra naturaleza. Sí, la naturaleza de Adán no era la misma que fue creada del barro y del polvo. Sí. Sino que ahora era una totalmente distinta. El pecado la corrompió. Y eso es lo que podemos decir cayó. Porque la naturaleza cayó. Leí en un libro un ejemplo que... Imagínate que tienes una esponja y tú sabes que el propósito de esa esponja por el que lo tienes es que contenga agua pura con la que te puedas limpiar. Pero de repente no solamente se te cae y se te ensucia un poco, sino que tu esponja se cae a un pozo profundo lleno de aguas sucias de donde ya no la puedes agarrar y cada poro y cada parte de esa esponja absorbe toda esa suciedad que dices, no, pues ya no sirve, no la puedo quitar, es demasiado. Bueno, nosotros en nuestra naturaleza que estaba pensada en el corazón de Dios para absorber toda la vida de Dios, toda la bondad de Dios, todo lo que el árbol de vida nos podía dar, fue contaminada por medio de nuestro pecado en el que decidimos mejor transitar la vida diciendo yo digo que es el bien y el mal en independencia de Dios y centrarnos en el yo y al final ese yo independiente de Dios es un yo egoísta, es un yo orgulloso, es un yo que es completamente distinto a Dios, es una naturaleza de pecado, es una naturaleza que no es como la naturaleza divina de Dios, que es sin pecado. Entonces hay un versículo que es importante, para mí me resume mucho y dice Romano 5.12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, qué importante es entender, se extendió a todos los hombres, a todo ser humano, porque volvemos a nuestra analogía o la realidad de las plantas, porque una naturaleza solo puede engendrar su propia naturaleza. Así que si tú y yo venimos de la naturaleza caída del primer hombre, tenemos esa misma naturaleza, es la naturaleza de pecado. El pecado no solo se extendió hacia la cuestión corporal de Adán y Eva, que un día fallecieron y no era el plan de Dios del inicio para el ser humano que tuviera un fin, pero eso llegó hasta nosotros, inclusive, a cada ser humano. Sí, ahí Adán se convierte en la primera semilla con una especie distinta, con una naturaleza distinta, y como esa naturaleza es sembrada como una semilla, ahora, como decía Majo, nosotros cargamos con esa misma naturaleza porque somos fruto también de esa naturaleza. Somos esa genealogía de la naturaleza. Y así como... A mí me gusta mucho el café. Sí, me gusta muchísimo el café. Los que me conocen lo saben. Y es interesante ver cómo muchas especies se van como esparciendo por el mundo, especies que nacieron en África, en Japón, y que ahora vas encontrando en otras partes de América del Sur o por el estilo. ¿Por qué? Porque esa misma semilla se lleva a otro lugar. Se siembra en otro lugar y la siembran y se produce más y probablemente alguien toma de esa misma semilla y se la lleva. Pero todo porque hubo alguien que en algún momento mezcló dos ramitas e hizo otro género de semilla y entonces de ahí salieron muchos. Y esa misma ilustración sucede ahora en nosotros en que somos ese mismo fruto, cargamos con esa misma naturaleza. Y ahorita lo platicábamos que qué importante es, y vamos a ser muy enfáticos en la palabra naturaleza, el pecado es una naturaleza porque muchas veces pensamos que el pecado es lo que hacemos y así lo abordamos y creemos, por ende, de que nosotros somos, tenemos la consecuencia de la muerte porque se nos acredita el pecado en sí, la acción de Adán y de Eva. Como si el hecho de que ellos tomaran el fruto es igual a no, es que yo tomé el fruto, pero no es así. No se nos acredita en sí la acción de ellos, sino la naturaleza. Somos pecadores no porque pecamos, somos pecadores porque es nuestra naturaleza y por ende pecamos. No sé si me alcanzo a entender un ejemplo. Un perro no es perro porque ladra, porque yo puedo ladrar, y eso no me hace un perro. Un perro ladra porque esa es su naturaleza. Un pecador peca porque esa es su naturaleza. Sí, exacto. Me encantó esta frase que un pastor, escuché recientemente de un pastor, no son las acciones las que definen mi naturaleza, sino mi naturaleza la que está definiendo mis acciones. Y es justamente ahí con lo que viene a tratar la cruz. Sí, sí. Es justamente eso con lo que la cruz viene a trabajar, a tratar directamente con el problema, no con las acciones, sino con la naturaleza, con la raíz del problema. Hasta aquí tal vez te sientes un poco más abrumado de darte cuenta que el problema es más grande de lo que pensabas, porque tal vez pensabas que era solamente solucionar algunas cosas y corregir algunas cosas y listo. Entonces ya no soy un pecador, pero te das cuenta de que, ok, esto ya es. Entonces, ¿cómo le hago? Y antes de adentrarnos en el cómo le hago, quiero dejarles un versículo para que anoten, para que se den cuenta de que esto no es como que nos lo estamos inventando. Viene en la Biblia. Romano 5, 14 dice así. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Adán transgredió de una manera, nosotros de otra, porque es la naturaleza de pecado. Pero no se nos culpa por la transgresión de Adán, sino somos descendientes de él. Pero qué hermoso cómo termina con Esperanza ese versículo que dice, el cual es figura de aquel que había de venir. Adán era solo una sombra del postrero Adán. Sí. Y es importante adentrarnos en entender y conocer el primer Adán de quien venimos, para que entonces no sea más glorioso el conocer al segundo Adán y la obra del segundo Adán, que es Cristo en la cruz. Cuando nos damos cuenta de la gravedad del problema, es entonces que nos damos cuenta de la gloriosa solución que Cristo vino a disponer para nosotros en la cruz. Si no, se nos hace como, pero cuando entendíamos en dónde estábamos y que nadie nos podía sacar de ahí y que no teníamos nada que pudiéramos hacer, entonces la cosa cambia. Sí. Y por eso es que podemos decir que la cruz representa esperanza. Por eso la cruz representa esperanza, porque viene a tratar con el problema principal y es nuestra naturaleza. La razón por la que seguimos pecando es porque hay un deseo intrínseco dentro de nosotros que tiene que ver con la semilla de Adán que seguimos cargando y que nos hace seguir pecando. Ahora, tú puedes ser una buena persona, tú puedes esmerarte y esforzarte, pero si la semilla y el árbol sigue ahí dando fruto, no es en sí la acción misma, sino lo que está dentro que está causando el deseo y un deseo y un más deseo por transgredir, por ser transgresores. Sí, y la verdad, lo hablo en mi persona, yo por la falta de poder entender esto o querer entenderlo, la verdad, porque nuestra naturaleza, nuestra carne, tiene esta tendencia, la de todos, de creer que tiene algo de potencial para solucionar el problema. Sí. La carne cree mucho en sí misma, Adán cree mucho en sí mismo para ver cómo solucionar y cubrir la transgresión y cubrir y no, no, no pasó nada. Y lo vemos en el primer acto que hacen Adán y Eva después de haber comido del fruto. Se dan cuenta de su desnudez, se dan cuenta de su condición distinta a la de Dios, de la corrupción que vino por medio del pecado que nació en lo interior, pero se manifestó en lo exterior. ¿Y qué hacen? Van y buscan hojas de plantas para tapar sus partes y cubrir su desnudez y se esconden de Dios. Y ese es el primer acto religioso que hemos registrado en la Biblia. Es el humano intentando cubrir una naturaleza, intentando cubrirla de Dios y de los demás con esfuerzos humanos. Y ahí están todos incómodos, me los imagino con sus plantas por todos lados. Y estamos ahí todos incómodos con nuestros intentos, nuestros métodos, nuestros esfuerzos naturales para cubrir lo exterior cuando lo interior está corrompido, cuando nuestro corazón tiende a esta ambición, a este egoísmo, cuando lo que está sucediendo afuera realmente es solamente un esfuerzo porque no se den cuenta de mi naturaleza, pero estamos cubriéndonos con hojas que no son suficientes, que nunca lo van a hacer, que nunca van a transformarnos. Y solamente nos vamos a llegar a un punto de cansancio, de condenación, de decepción, de desánimo y de escondernos y de huir de Dios como en ese momento ellos se escondieron de Dios. Y aquí entramos a una de las sombras y una escena que nos habla tanto de lo que Dios hizo porque Dios dice, dice la Biblia que viste al hombre y a la mujer después de una conversación los viste con pieles, pero para que hubieran pieles para vestirlos, tuvo que haber sangre derramada para vestirlos, tuvo que haber muerte para que los animales pudieran ser quitados de su carne, de su piel, perdón, y poder cubrir la desnudez, poder cubrir la desnudez. Y la cosa que, viniendonos de vuelta a Cristo, a la cruz, es que Dios en su máxima compasión ya no trata con el problema cubriendo la desnudez de la carne, sino trata con ella en lo absoluto para que ya el problema sea quitado de la ecuación. Porque Adán y Eva siguieron lidiando con las situaciones de esa misma naturaleza con la que cargaban, pero lo que Dios propone es un plan, por medio de Cristo Jesús, por el cual el problema es exterminado. Y es ahí donde hablamos de que la cruz sí es sufrimiento, pero para la naturaleza que necesita experimentar la muerte, la naturaleza que necesita experimentar el fin para que Cristo comience a vivir a través de nosotros. Y aquí me gustaría leer Romanos 5. Ahorita tú terminaste en el capítulo, digo, en el verso 14, pero quiero leer a partir del verso 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Y esto es muy importante. No sucede con la generosidad de Dios lo mismo que con la transgresión. Y es súper importante esto que dice, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, es decir, hubo una semilla que se plantó y hubo una multiplicación, dice mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Y en el verso 16 es más específico porque dice tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión. Es decir, una transgresión provocó mucho juicio para muchas personas que ahora cargaron con esa naturaleza, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación, en una sola justificación. Es decir, la semilla de Adán multiplica para mal, para maldad, para una naturaleza de maldad, de pecado. Pero Jesús lo que hace es tomar muchas de estas transgresiones y justificarlas por medio de una sola acción y la acción de la cruz. Cristo juzgó nuestra naturaleza adámica porque Él se hizo hombre. Él tomó la semejanza de hombre porque solamente la misma naturaleza humana podía expiar a la naturaleza humana. Entonces Él adopta la forma de hombre, pero sin pecar. Y Él expía nuestra naturaleza y nos, y la juzga. Y un juicio es cuando, cuando uno va a un juicio, espero que aquí no hayan tenido muchos que ir a uno, el juicio no es igual a la sentencia. El juicio es cuando el juez dictamina quién es culpable y quién no es culpable. El juicio de la cruz dictaminó la separación que había entre la naturaleza adámica y la naturaleza que iba a comenzar ahora para todos los que estuvieran en Cristo, una nueva naturaleza. Y es ahí porque es una frontera, porque en el consumado es, dijo Jesús, de aquí termina el trato lejano de Dios con la naturaleza adámica pecadora, que aun cuando los sacrificios siempre había sido un trato lejano por su mismo pecado, para comenzar una nueva relación plena, unida, real, transformadora en la persona de Jesús. Porque ahora cuando Dios nos ve, ya cuando estamos en Cristo, ocultos en Cristo, ya no ve nuestra naturaleza adámica, ahora ve la naturaleza de Cristo en nosotros. Porque Cristo juzgó nuestra naturaleza, vieja naturaleza, para introducirnos a una nueva en Él. Así es. Y eso es, eso es glorioso. De hecho ese pasaje termina con estas palabras en el verso 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por esto reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cristo es la semilla que por medio de la cruz murió, fue sembrada y plantada ilustrativamente cuando Él fue sepultado. Y cuando brota, brota para vida y multiplicación, para dar fruto. Y ahora nosotros cargamos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y no en nuestra naturaleza para salvarnos. Eso es importante, eso debe hacerte explotar la mente. Todos aquellos que pusimos nuestra fe en Él, entonces hemos recibido la semilla. ¿Y qué quiere decir? Negar la fe de la capacidad de nuestra naturaleza adámica. Sí. Eso es venir a cruz. Y creo que eso es de lo más difícil porque la naturaleza adámica va a ser todo por intentar evitar la cruz. Todo. Las cosas más buenas que puedas imaginarte vamos a intentar por decir, no, tengo potencial, hay formas, hay métodos, díganme los pasos, puedo intentarlo. Pero una ejemplificación de cómo nos vemos cuando intentamos hacer que la naturaleza adámica sea justa, como la naturaleza de Cristo, entendamos, la naturaleza adámica es pecadora por naturaleza y la de Cristo es justa, pero la naturaleza humana está intentando ser como Cristo, ser justa. Y nos vemos como quien tiene un perro salvaje, que le dicen es salvaje, cuidado, nunca dejar de ser salvaje, así es, así han sido sus padres, así ha sido siempre. Y entonces tú dices, no, bueno, le voy a comprar un bozal y cuando ya tenga suficiente tiempo con ese bozal que le va a evitar, pues, accionar conforme a su naturaleza, de morder y atacar, entonces va a cambiar. Y nos ponemos bozales, nosotros nos imponemos bozales y decimos, así voy a cambiar. Pero en el momento en el que se te ocurra quitarle el bozal a ese perro, va a accionar conforme a su naturaleza, te va a morder, te va a atacar. Y creo que por eso es que de repente nosotros, o lo hemos visto, que de estar así religiosamente, haciendo acciones y orando y leyendo, pero en un intento de mejorar nuestra naturaleza, llega un momento en el que nos cansamos, en el que viene una tentación, y como que nos quitaron el bozal y la mordida, y dices, ¿por qué sigue esto dominándome? Pues porque sigue ahí existiendo, porque nunca cambió. Cambió, intenta, pero al final es esta ley de la, de esta naturaleza. Necesita ser cortada de raíz para que entonces deje de haber fruto. No se trata de estar quitando los frutos toda tu vida, se trata de que te des cuenta que el fruto es malo porque la semilla es mala, porque la raíz es mala. Y entonces, como dice Hebreos, es necesario quitar lo primero para establecer lo segundo. Quitar el primer árbol para establecer el árbol de vida en nosotros, que es la vida justa de Cristo que nos transforma desde dentro para empezar a dar fruto de justicia externo que jamás habríamos podido tú y yo dar independientes de él. Me acuerdo mucho de un comercial que veía que era uno de esos sprays para quitar las hierbas que salen así entre el piso y así. Y dice, arranca el problema desde la raíz. Y siempre me acuerdo de esa ilustración. Y saben, yo creo que, y voy a decir esto con temor y temblor, creo que hay muchas personas que bien intencionadas llegan a la fe creyendo que pueden educar a la vieja naturaleza a parecerse a la naturaleza de Cristo. Y tristemente muchos desertan la fe porque se dan cuenta o llegan a la realización de que no es posible y que es imposible agradar a Dios. Y efectivamente, el viejo Adán, ¿sí? Le es imposible agradar a Dios. Pero al nuevo Adán, ¿sí? A Cristo, al segundo, al mejor Adán, a él no le es imposible porque agradó a Dios. Y Cristo agradó tanto a Dios. Y luego ha sido puesto en nosotros, ha sido sembrado a nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a su Hijo y nos ve con agrado, no porque nosotros seamos súper agradables, sino porque ve a Cristo en nosotros, ¿sí? Nos ve, como dice Colosenses, revestidos en una nueva naturaleza. Entonces, la razón por la que muchos dicen, ¿sabe qué? Esto no es para mí. Y por la cual muchos podríamos creer que el cristianismo se parece a otras religiones del mundo. Que podríamos decir, pues, ¿qué no es la intención de todas las religiones, pues, ser buenos y ser mejores personas a aportar? Realmente esa no es la intención del cristianismo. De Jesús no fue para hacerte un mejor hombre. La razón de la venida de Cristo a la tierra fue para poner su vida en ti, exterminando al viejo hombre, y para que Cristo y la nueva vida sobreabundante sobreabunde en tu vida, sobreabunde en nosotros. Nosotros solamente somos una vasija, una maceta como esta que vemos acá, un recipiente de la vida. Y tenemos que, por eso nos encanta que en el podcast haya plantas, ¿sí? Porque es también una ilustración de algo que ha estado brotando en nuestros corazones, brotando en nuestra vida. Y la cruz viene a tratar con la planta que estaba ahí puesta para que una nueva planta sea sembrada en nosotros, una nueva semilla. Y es la semilla de Cristo. Y lo más bello de todo es que por medio de nosotros, de la iglesia, Cristo se multiplica con este nuevo género, un género del espíritu, un género espiritual. Claro. Pero si no muere nuestra naturaleza en la cruz, vamos a seguir solamente reproduciendo más adanes que intentan ser Cristo y nunca lo van a lograr. Y eso es fuerte. Y creo que es parte del porqué, aun cuando obviamente con todas las cosas que tenemos y nuestro bebé y demás, el tiempo es difícil, este mensaje de libertad es un mensaje que realmente sí nos conmueve y nos carga, porque la cruz es más que solamente el perdón de pecados. Jesús no solo fue la cruz para perdonar los pecados del viejo Adán, sino para liberarte del mismo y que así puedas experimentar su justicia. La nueva naturaleza de Cristo. La nueva naturaleza de Cristo. Dice... Dale tú. ¿Cuál vas a decir el de Watchman? Primera de Corintios 15. Échale pues tú. Mira, dice... Primera de Corintios 15, verso 46, creo que es. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también son los que son terrenales, y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, por mucho tiempo cargamos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora cargamos con la imagen del celestial, por medio de darle fin al terrenal. Wow. Dice Watchmaní, La cruz es el acto poderoso en el que Dios nos traslada de Adán a Cristo. La cruz es la frontera. Pero hasta que no nos demos cuenta que nuestra naturaleza adámica no tiene potencial alguno, no la vamos a llevar a la cruz. Pero hasta que digamos, esta ya no puede, ya sus intentos no tienen futuro, es ahí en donde decimos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y me encanta, porque ese versículo, su contexto, no es un contexto en el que Pablo está diciendo, no, es que yo pequé en esto, y pequé en otro, y entonces ya no vivo yo, porque yo era un desastre, cometiendo todas estas faltas. No. Él estaba hablando anteriormente, de cómo él se gloriaba de su religiosidad. Y que él decía, yo todo lo que hacía con un celo religioso por intentar agradar a Dios, y todo lo que intenté hacer en mis fuerzas, hasta que dijo, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, pero es morir al creer que podemos, para que entonces entendamos que Cristo en nosotros es el único que puede. Quiero leer un último versículo, no sé si tú tengas otro. El que tengo aquí. Romano 5. ¿Ya leíste Romano 6? Yo, Romano 5, yo, sí. ¿El versículo 10? No, el 10 no. Hijos, es que el 10 está impresionante. Dale con el 10 y luego yo voy a leer Romano 6. Ok. Voy a leer desde el 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados, hechos justos por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos, y esto es lo más importante, por su vida. Somos salvos por su vida justa, implantada en nosotros. Esa es nuestra salvación, no nuestros intentos. Es la semilla. Esa es la semilla. Sino la vida de Cristo en nosotros que venció. Él es el único que venció sobre el poder del pecado y de la muerte. Él es el único que tiene la victoria y es ahí en donde cambiamos nuestra confianza en nosotros mismos, a nuestra confianza en la obra consumada de la cruz y en su vida en nosotros y dejamos de intentar con lo primero para descansar en lo segundo y experimentar la multiplicación de Cristo en nosotros por su vida. Vida encontré podcast. Échate el último. Sí, antes de echarme el último, la cruz es esta frontera una vez más y abracemos la cruz. Realmente gocémonos de la obra de la cruz que está tratando con la antigua semilla, la antigua naturaleza, para encontrarnos y toparnos con la naturaleza que Dios está queriendo sembrar en nosotros y es la naturaleza y la semilla de justicia y termino con esto. Terminamos con este versículo. Dice Romano 6, versos 6 al 11. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nuestra naturaleza antigua es destruida para ya no ser esclavos de esa naturaleza porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ahora sabemos que no es una muerte del cuerpo, sino es una muerte en el yo, una muerte a la independencia, una muerte a nuestra antigua persona y antigua naturaleza. Y si hemos muerto con Cristo, así como Él murió, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese me fascina. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús por medio de la cruz. Morimos a nuestra naturaleza de pecado, ya no es la que reina, ya no es la que rige, ya no es la que nos lleva a la consecuencia de muerte, porque ahora vive Cristo. Y algo tan importante a entender es que después de la cruz fue el inicio en el que Dios ya desechó a Adán, desechó todo lo de la vieja naturaleza y Él ya no se relaciona con el género adámico. Dios ya no se relaciona con la naturaleza adámica, Él solo se relaciona con la naturaleza de Cristo. Él se relaciona contigo cuando Cristo es quien está en ti. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque Dios ya no se relaciona con lo viejo. Y solamente puedes estar imaginándote un Dios que a la vez no experimentas, pero cuando lo empiezas a experimentar es prueba de que has nacido de nuevo y la naturaleza de Cristo en ti es la que te lleva a poder tener una conexión con el Padre, es el Espíritu Santo que nos da testimonio en nuestro espíritu de que ahora somos hijos, que hemos sido libertados del pecado y de nuestra esclavitud al mismo. ¿Querías algo práctico? Ahí está lo práctico. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando llegue la tentación, cuando lleguen todavía los reflejos de la antigua naturaleza, recuerda esto, considérate muerto para el pecado. Sí, ya no vivo. Y cada vez, obviamente, y lo hablábamos ahorita justo antes de empezar, seguimos en un cuerpo y este cuerpo nos da testimonio de que sigue habiendo aquí esta naturaleza adámica, pero ya tiene una fecha de término. Y por eso es que Pablo también decía, ay, este cuerpo de muerte, ¿quién me va a librar? Pero gloria a Dios por Jesucristo. Y la realidad es que la naturaleza de Cristo es mucho, mucho más fuerte y poderosa que nuestra naturaleza adámica. Entonces, aun cuando sí seguimos en un cuerpo que va a seguir dando resultado de pecado, entendemos que ya Dios juzgó esto, que ya no nos domina y que nos ha dado una naturaleza superior para que ya no sea esta la que gobierna, sino la de Cristo. Y eso es parte del tomar la cruz. La cruz es lo único que nos mantiene a nuestro Adán bien crucificado para que Cristo sea el que esté haciendo su obra en nosotros. Y espero que se entienda que esto no es un evangelio autoflagelante, de golpear, de sufrimiento, no. Es un evangelio de libertad. Es una buena noticia. Sí, es una buena noticia. ¡Wow! ¡Qué tema! No sé ni cuánto tiempo hicimos, pero espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan tomado notas. Estuvo denso eso, mi amor. Estuvo denso. Pero quiero que se emocionen con nosotros y que cuando estén leyendo la Biblia se den cuenta que está en todos lados. O sea, nosotros mientras lo preparábamos era de que está en todas las cartas, está en todos lados. Honestamente estoy así de que ojalá se haya entendido todo lo que hablamos y que las personas que están escuchando. Y sino que el Espíritu de Cristo se lo revelé. Pero bueno, este es el primero de los temas de la frontera de la cruz. En el próximo vamos a abordar uno muy emocionante. Muy emocionante también. Así que no te lo pierdas. Te animamos a que ores de acuerdo a esta palabra ahí cuando termines este episodio. Ora conforme a esto y experimentalo. Y cuéntanos. Y si necesitas, vuélvelo a escuchar. Sí. Muy bien. Nos vemos. Los que están viendo esto en YouTube, suscríbanse al canal para que no se les vaya ninguno de los podcasts. Y también de próxima música que estamos preparando llena de todo este mensaje. Así que nos emocionamos un montón. ¿Cierto? Cierto. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta acá. Bye. Chau. Chau.